Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva jornada. Tenemos para compartir con ustedes un encuentro de buenos apellidos. Señoras y señores, nos preparamos para vivir junto a Diego. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. El partido se presenta solo, simplemente para colorear la transmisión. Seguramente los amantes del fútbol y los que tienen registros de esos hechos épicos que han sucedido en el mundo del fútbol Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo. No te pierdas Indiana Jones y el Día del Destino. 29 de junio, solo en Cine Tickets ya disponibles. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver Señoras y señores, no hay minuto de silencio Señoras y señores, el partido marcha Argentina contra Ecuador Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados Creo que Arboleda se ha ganado la titularidad indiscutida Sus condiciones físicas y futbolísticas son extraordinarias Realmente es un zaguero central imbatible en los duelos aéreos Una verdadera muralla Arboleda, para mí, es el mejor defensor ecuatoriano Con toda seguridad De lo mejor del partido para mí Caicedo Esto es Piñán Y en el centro Que la saca con los puños A colocar Abrió tanto el pie que erró el arco en la torre Plata siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco Acuña Acuña Le dieron tanto tiempo para entrar a la torre Señoras y señores Yo vi nada aquí abajo Romero Ahí va Depol Macalister Romero Romero Allí metiendo largo De inmediato Entró volando Se metió con todo Y un remate en paloma Fantástico Sin duda Fue un gran cabezazo El partido está empatado otra vez ¿Cómo es esto? Cuando parecía más asentado Pero qué pelota pone Para la aceleración del ataque Saca la pelota y saca el latigazo Abre juego Enzo Fernández Romero Ahí va Depol Acuña Va tomando la pelota por el sector izquierdo ahora Acuña Abre juego por este sector Con el centro Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad ¡Gol! 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 Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse A dividir la pelota A dividir la pelota Acuña Ahí va Depol Macalister Abre juego Acuña Otra vez con Fernández Ahí va Depol Aquí el cambio de frente Messi Allí la tiene Messi Argentina 1-0 está el partido Largo envío Acuña Mulina Mulina Ambe si va Poniendo el cuerpo ¡Upa! ¡Qué lustre! Y esto será Tarjeta amarilla Primero amonetado Peinaron Quiere escapar De la marca Lo va a colocar ¡Gol! 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 Señoras y señores Bueno Se tendrá que explicar Y lo que seguramente Los hinchas irán preguntando ¿Dónde está parada la defensa? Y si esto se rompió el partido Hay espacios Pari vienen ahora La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí Eso Quién lo sabe Pero de todas maneras Fue un gran gol Lograron marcar Una diferencia De dos goles Cuando se le presenta Al central Siempre inquieto Le ganó ese instante Y el instante En el área Es todo Y abre el juego A la derecha Balón largo Presidado La va tomando Por la derecha Con el centro Manola a la derecha La va tocando Tocándola para la derecha Presidado Macalister Argentina Metió dos goles Prácticamente seguidos 3 a 1 Está el partido Romero Ahí va Depol Gonzalo Plata Por abajo Que Juan Carlos Bueno Le pide más intensidad Que se recueste A la izquierda Mandando la pelota Al córner Señoras y señores La humanidad está en peligro Mariano Se testigo del evento Cinematográfico Aguantame 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 Ya voy Ya voy Ya voy Quedaron muy expuestos Atrás Incapié El envío largo Depol Acuña Paulo Dybala Esto es Piñán El tiro largo La marca en el camino Depol Molina Allí matándola Macalister Bómez y va Eliminando la marca Atención Y entonces Lateral Bómez y va Otra vez con Fernández Depol Abre juego Macalister Abre juego Va al centro Va Sacato la pelota Traba Gana Otra vez con Fernández A Messi Va Messi Abre juego Abre juego Coloca Gol Señoras y señores Ahora Los separan Tres goles Tienen prácticamente Ganado el partido Un hermoso gol Sin dudas Como pocos Se vuelve a poner en juego El balón Hay una diferencia De tres goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece Que vayan a sacar El pie Del acelerador Largo envío Luisandro Martínez Ante que estaba Dubitativo Para sacarla Ahí va Depol Romero Ahí va Depol Ahí va Depol Mulina Largo envío Incapié Limpia Romero Traba Gana Acumia Ahí va Depol Romero Macalister Paulo Dybala Acumia Con el 6 Cabezazo Uy lo que se perdieron Abajo del arco Sí Fuentes Apreciado Si levanta la cabeza Puede ser La rechaza Furado Abre juego Esto es Piñán Centro que vino Quien vio Un pelotazo Muy largo La rechaza Furado Atención El centro Pasado Bolea Cabezazo Se la saca De encima No quiere saber Nada con la pelota En el lugar justo En el momento justo Una salvada Providencial Del defensor Lautaro Martínez Allí va Ahí va Depol La tira La tira en lo alto Al círculo central Pelota de izquierda Viene el centro Viene Incapié El rechazo El rechazo La pelota robada Lisandro Martínez Cuando estamos llegando A los 30 minutos Macalister Otra vez con Fernández Acuña Va sacando el balón A dividir Grueso A dividir la pelota Rechazo largo Grueso Va sacando el balón A dividir Enzo Fernández Romero Acuña Largo envío Cierra Custito Buen cierre Mulina Allí la tiene Messi Allí a dividir Eteralte Tiene que hacerse El envío largo Que se hizo Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota De Paul A otra vez Con Fernández Allí matándola Cifuentes Cierra Custito Buen cierre Es un ejemplo Perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De gol Hace mucho que no lo veíamos Hace rato que no lo veíamos Hace tanto tiempo de vacaciones Que la genial merecía ¿Sí? Gracias Mariano Eliminando la marca Atención 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 Fá como loco Centro que vino Que ha sido Allí metiendo largo Traba lucha y gana Romero Largo pilotazo Paulo Dybala Va tomando la pelota Lo agarró para atrás Que va reventando el balón Atención Centro que se cierra Abre juego Allí a dividir Valencia Acercando la pelota Por fuera Que partido rápido Nadie se encierra Los dos juegan Presidado Balón largo Ahí va De Paul Abre juego Grueso Y la perdió Limpito Balón largo La pasó mal La regaló No fue el mejor De los pases Pero es una excelente Manera de romper A la defensa Por el medio Mulina Y esta es la torre Los martes y miércoles Vuelven a tener Un sabor especial Porque la Champions League Está de vuelta Y todos los partidos Del mejor torneo De clubes del mundo Se viven En esta clase El martes Tenemos un partidazo Paulo Dybala Macalister Si levanta la cabeza Puede ser A colocar Salva al arquero Señoras y señores Está claro Que quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No la pasó Nada bien Con ese remate La rechaza De forma ordenada A dividir la pelota Limpia Enzo Fernández Largo pelotazo Se le escapa la pelota Traba y quita Aquí a dividir Poniendo el cuerpo Paulo Dybala Macalister Largo envío Ya pierde limpio Que abre el juego Por la izquierda El pelotazo largo Acumia Grueso Incapié Va sacando el balón A dividir De Paul La pellizca Allí matándola Pelota A la izquierda El árbitro Marca al final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Por ahora Tienen en control El partido Dominaron la primera mitad Con buen juego Pases punzantes Un medio Bien plantado En campo rival Gran actuación Colectiva Hasta el momento Vamos a ver Qué es lo que pasa En los segundos 45 Y bien amigos Estamos en el entretiempo La cancha vuelve a regarse Los suplentes De los dos equipos Trabajando En el campo de juego Y esto vamos a compartir Con el señor Diego Latorre La orden del juez El segundo tiempo En marcha Enzo Fernández Romero Ahí va Depol La combinación Con Lisandro Martínez Allí la tiene Messi Abriendo juego Por ese lado Largo zapatazo Qué escapada Fenomenal Dominando la pelota Levanta la cabeza Va Messi Va Allí a dividir Lleva reventando el balón El lateral Que tiene que hacerse Estos piñán Estos piñán Ufa Qué lustre Roberto Arbolida Allí cortaba De Paul Acuña Otra vez con Fernández La regaló Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más De fuerza en el pase A dividir la pelota Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor Manera Se está habilitado Y se va Que abre el juego Por la izquierda Meta el besazo ¡Oh! Tiene el punto penal No le pudo dar de lleno Casi que fue un roce Desviado Lo largo envío La marca del camino Enzo Fernández Atención Balón largo Bómez y va Lleva reventando El balón Amagando y amagando Metiendo la pelota La media luna Grueso A dividir la pelota Lisandro Martínez Traba lucha y gana Pelota a la izquierda De Paul Acuña Romero Macalister Acuña Romero Va sacando el balón A dividir ¡Upa! Bueno Señoras y señores Esta receta amarilla ¡Presiado! La rechaza Apurado El rechazo ¡Paulo Dybala! Si levanta la cabeza Puede ser ¡Colocar! ¡Palo! Señoras y señores Contraataque Veroz Si calculó mal No entendió el pique La pelota que salió defectuosa ¡Rumero! Si, está un poquito inquieto No se lo nota nada Conforme con el desarrollo Del partido ¡Rumero! Ahí va De Paul ¡Paulo Dybala! Pelota a la izquierda Lautaro Martínez Intenta salir Lo van acorronando de a poco Es que es una pesadilla Para los defensores Todo el tiempo Busca ganarle las espaldas No pueden darse el lujo De perderlo otra vez Sacando la pelota ¡Mulina! ¡Messi! Abriendo juego Por ese lado Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota ¡Mulina! ¡Viene otro centro más! ¡Peinaron! ¡Manda la pelota al lateral! ¡Ahí va De Paul! ¡Mulina! 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 ¡Gruesa! ¡Eto Piñán! ¡Gruesa! Está tomando el balón ¡Eto Piñán! ¡Mulina! 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 Cuánta más pregunta amigo mío Llegando a los 10 minutos Del segundo tiempo Ya están pensando En cerrar el partido Sin mayores sobresaltos ¿Para qué exponerse ahora? ¿No? La regaló Largo zapatazo ¡Eto Piñán! El pelotazo largo ¡Rumino! Allí cortaba Lisandro Martínez La combinación con Lisandro Martínez ¡Rumino! Va sacando largo La pellizca El envío largo que se hizo Macalister Que abre el juego a la grucha ¡Mulina! La combinación con Lisandro Martínez Macalister Lisandro Martínez De Paul El tiro largo ¡Pablo Dybala! ¡Gonzalo Plata! Allí matándola ¡Rumino! La combinación con Lisandro Martínez Abre cacha Acumia Allí la tiene Messi Abriendo el juego por ese lado Tocándola para la derecha ¡Mulina! ¡Mulina! Macalister Andamos viendo el balón Acumia Aquí a dividir A ver aguantame esta porque se viene de contra Va levantando juego Le quitaron limpio ¡Uy qué fuerte se la dio! Que abre el juego a la derecha ¡Ahí está! Abrió tanto el pie que erró el arco la torre Excelente maniobra de contraataque Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso lo vuelve peligrosísimo ¡Presiado! Abre juego El pelotazo largo hacia arriba Va levantando juego ¡Mulina! Largo envío La combinación con Lisandro Martínez Lisandro Martínez Acumia Abre juego ¡Pablo Dybala! Limpia la cancha Le lee otra vez Se la pellizca justito Roberto Arboleda Que abre juego por la izquierda ¡Mulina! ¡Mulina! Acumia ¡Ahí va Dybal! Le mando un saludo a Roberto Saporiti Un abrazo grande Ese rato que no me escribe Bueno Pájaro también Un abrazo grande Un amigo argentino Hinchas de San Lorenzo Almagro ¡Cifuentes! ¡Caicedo! Y le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez Extraño a CNM ¿Qué será de la vida? Al señor Cáceres Ahora, ¿no? ¡Qué besazo! ¡Oh! No, pero hermano O se la das antes O le pegá de zurda Que no hizo ni una cosa Ni la otra ¡Caicedo! Limpia Reciazo largo ¡Cruiso! Manona la derecha La va tocando Demasiado largo El pelotazo ¡Upa! Falta Bueno El árbitro Haciendo todo lo posible Para no amonestar a nadie Pelota izquierda Pelota izquierda Se está habilitado Sí, Fuentes Ahí la tiene Valencia Que abre juego Por la izquierda Viene el centro Cabezazo ¡Oh! Largo envío ¡Cruiso! Acuña Acuña Otra vez con Fernández Ahí va Depol Rechazo largo Offside Marcaron Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso ¡Oh! Falta Falta Clara Me parece que lo amonestaron El árbitro se está ahorrando Alguna amoniza Es generoso Es generoso Pelota a la izquierda Abre juego Enzo Fernández Messi Macalister Insiste por ese lado A dividir la pelota Rechazo largo De Paul Abre juego Macalister Largo envío Valencia Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero Se no lo si no La regaló Va sacando el balón A dividir Ahí va Depol Pelota larga Roberta Arboleda La rechaza Apurado Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Que abre juego Por la izquierda A dividir la pelota Lisandro Martínez La experiencia es un peine Que te dan Cuando te quedas pelado Boxeador Y filósofo Conocer la historia De Ringo Gloria Y muerte Estreno 24 de marzo Solo en Star Plus La combinación Con Lisandro Martínez Que abre juego A la derecha Va sacando el balón A dividir Lautaro Paulo Dybala Allí el pelotazo frontal Se va arrimando El centro que va Pelea por allí Ahí la tiene Valencia Tocándola para la derecha Quiere escapar de la marca Lo logra Escapa de genial En una baldosa Presidado Troba el centro Va Gol Señoras y señores Y ahora Ahora están Dos goles abajo Se va a entrar Una modificación Bueno, antes veía Aliente que se movía Por eso Se produce efectivamente El cambio Tardó tanto En hacer el cambio Que ahora es difícil Que el jugador que entró Pueda marcar una diferencia Tiene muy poco tiempo Para cambiar el desarrollo Del partido Ecuador Ahora pierde por dos Andemos viendo el balón Lisandro Martínez Mulina Mami Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Rechazo largo Alán Franco Abre juego Atención Lo movieron Justito De Paul Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Roberto Arboleda Aquí a dividir Mulina Mulina Pelota a la izquierda Incapié Grueso Que abre juego Por la izquierda Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Esto es Piñán Va sacando la pelota Por ese sector Ecuador Poniendo el cuerpo Ahí la tiene Valencia Que abre juego A la derecha Quiere escapar de la marca Lo logra Con el centro Coloca Viene Ah bueno Allí las modificaciones Poniendo el cuerpo Dos minutos más Muy bien Largo zapatazo Mulina Romero La combinación Con Lisandro Martínez Lisandro Martínez La combinación Con Lisandro Martínez Macalister Paulo Dybala Paulo Dybala Ahí va Depol Acuña El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido ¡Suscríbete al canal!